hola es el video de a la bella campaña 9 por fuera me llegaron a este juego de platos hondos dos rositas y dos verdecitos creo que a uno le subo lo de campaña 8 no se ah y tambien venia este en los vasos y los los platos y este me compre de un chupón oye tu no habias pedido algo no me acuerdo creo que si bueno y estos estos dos variados que ya no recuerdo haberlos pedido asi me encargaron estos me encargaron estos perfumes luna es para mi este no pero cuando llegaran los los que llegan los marcadores de mi amigo para mayo este la 4 de mayo llega campaña 11 de 2024 mira para que guardes tus cosas mira en obsequio de campaña 10 un collar queen 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 únicamente deberás enviar tu pedido de C10 mayor a 300 precios y recibirás este obsequio dentro de tu caja de pedido de C10 y bueno acá están por invitados y bueno y como ahora no es un mini pedido pues es que ya este pues ya no tengo local ya estoy casi no vendo entonces ya casi me retiro de las ventas gracias por ver mi video bye bye